Está en esta mañana don Miguel Cruzado y don Sergio Peñaranda, pero previo a hablar con ellos debo dar cuenta de una comunicación pública emitida por la secretaria general, la señora Tabata Vivanco, secretaria general del Ministerio de la Producción, quien les remite un oficio del número 2033, dirigido al señor Miguel Cruzado Rivas, presidente de la Coordinadora Empresarial Mipe de Lima Norte. Entre otros puntos, le señala en la comunicación y dice que el haber recibido a la fecha 10 de agosto del 2015 una comunicación de don Miguel Cruzado Rivas y el señor Raúl Marcelo, director de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. Ingresaron el oficio número 000602015 del COEMIPE Lima Norte. Y continúa la comunicación y dice en la cual solicitan se les conceda una entrevista con una delegación de dirigentes pertenecientes a la Coordinadora Empresarial Mipe de Lima Norte, COEMIPE Lima Norte, base de la Confederación Nacional de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CMO. Continúa más adelante y dice expresan su interés en promover que dentro del Parque Industrial de Ancón se reserve zona para la microempresa conjuntamente con la pequeña y mediana empresa para su participación dentro de la creación de dicho espacio impulsado por el Ministerio de la Producción. Continúa el texto y dice en el marco del Programa Nacional de Diversificación Productiva, nos encontramos en la etapa de estudios previos y de contratación de consultores especializados para definir la modalidad de implementación del modelo de gestión del Parque Industrial de Ancón. Esto señala, produce. Y termina, dice, es importante resaltar el interés que tenemos de identificar a las necesidades de las micro y pequeñas empresas. De hecho, tienen una conclusión y en las conclusiones dice que el Programa Nacional de Diversificación Productiva, similar que están trabajando en la contrata de consultores y están trabajando seguramente el plan maestro, la cual aún sigue en suspenso, y recomiendan, por cierto, se recomienda que COEMIPE nos haga llegar mediante una ayuda de memoria con sustento sobre su planteamiento de acuerdo a lo indicado en el oficio número 06. Dice que permita, en el momento oportuno, dice el Ministerio de la Producción, con los resultados de las consultorías especializadas y el análisis de la información que nos brindarán, o que nos brinda, nos permitirá establecer una futura reunión de coordinación con el equipo técnico. Bueno, esta es la comunicación que ha efectuado el Ministerio de la Producción. Le damos la bienvenida a don Miguel Cruzado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes ya. Estoy a tus órdenes para cualquier pregunta que quisieras realizar. Bienvenido, Sergio Peñaranda. ¿Cómo estás, mi amigo? Gracias a ti, Róbulo. Gracias por la invitación. Igualmente estamos acá para acceder a tus preguntas. Gracias a ti, Róbulo. Y ese avance o esa respuesta que ustedes tienen, Miguel. Sí, el planteamiento que nosotros hicimos llegar al Ministerio de la Producción para que considere a la microempresa, lo hicimos teniendo en cuenta un antecedente anterior que se generó a raíz de la conformación de una comisión mixta para el parque, en este caso industrial de Lima Norte, que fue creada mediante una, digamos, resolución de alcaldía por parte de la doctora Susana Villarán de la Puente, y en donde una de sus conclusiones de esta comisión era, digamos, no considerar a la microempresa, sino consideraba a la pequeña, a la mediana y, digamos, a la grande. Y en dicho documento, ellos sustentaban, en este caso, sus razones, e incluso con algunos miembros de dicha comisión, discutimos, ¿no?, en varias reuniones que se hicieron y definitivamente, pues, consideraban que este sector es, digamos, atrasado, que es un sector, digamos, donde tiene un conjunto de problemas y no estaría en condiciones de poder, digamos, acceder, en este caso, a un lote industrial. Claro, esto fue en la gestión pasada, pero, digamos, hablemos ahora en la respuesta de la actual gestión del alcalde de Castañeda, Locio, y la respuesta, en este caso, del Ministerio de la Producción, quienes ya están con toda la bulla de la implementación de una primera etapa, en este caso de Ancón, ¿no?, por hablar de Ancón. Claro, es que en esta comisión había un representante del Ministerio de la Producción y él firmó también, ¿no?, este... y lo sustenta, ¿no?, porque hemos tenido varias reuniones que no debe ser la microempresa. En este caso, incluso, hasta la pequeña, sino la mediana y la gran. En ese sentido, por eso es que nosotros nos vimos en la obligación de enviar un documento, primero sustentatorio, al Ministerio de la Producción, y felizmente, bueno, han contestado de que le hagamos llegar una propuesta que está en plena elaboración. Yo creo de que en 15 días va a ser ya presentada dicha propuesta al Ministerio de la Producción. También vamos a dar la publicidad para que se conozca. Y lo hacemos porque, en este caso, en el Perú, la microempresa formal, ¿no?, es más de un millón doscientos mil, digamos, unidades económicas. O sea, representa al noventa y cuatro punto siete por ciento. La pequeña empresa son como sesenta mil, este, digamos, unidades económicas, y representa al cuatro por ciento. Sí, la importancia es muy, muy, digamos, relevante. Eso lo conocemos todos. Pero centrémonos un poco. Aquí tenemos dos, digamos, dos temas delante de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos un tema, la Loma de Carabahío, a la cual también he visto reuniones con la Gerencia de Desarrollo Económico de Carabahío. Y he visto, o tenemos en todo caso delante de nosotros, el tema ANCON. Vamos a darle pase a Sergio para ir, digamos, haciendo esta conversa conjunta. Sergio, años en esta lucha por la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero hoy tenemos dos temas, digamos, muy puntuales. Lomas de Carabahío y ANCON. ¿Cuál es tu, digamos, tu opinión? Porque, de hecho, es muy válida. Bueno, en realidad, este aspecto lo está viendo directamente por la coordinadora. Bueno, de todas maneras, en cuanto a una opinión directamente ahí, o a la Loma de Carabahío, como la de ANCON. La Loma de Carabahío, como bien lo ha mencionado Miguel, ¿no? Nosotros hemos hecho los trámites de antes, de lo que es el anterior alcaldesa. Hoy en día se ha presentado la propuesta ante el actual alcalde. Y estamos a la espera, precisamente, para que bienes nacionales se pronuncien con respecto a la parte legal. A ver, vamos por partes. ¿La Municipalidad de Lima ha contestado la comunicación? ¿O solamente han sido reuniones? Porque en alguna reunión nos hemos, digamos, encontrado y hemos estado juntos. Pero digo, ¿formalmente hay alguna comunicación por escrito? Bueno, la Municipalidad de Lima, Romo, creo que nos reunió hace, digamos, un tiempo. Y ya Marco Barbosa, su gerente de Desarrollo Productivo, manifestó claramente que la Municipalidad de Lima nada que ver en este caso con el tema de los parques industriales. Eso lo expresó en delante de todos nosotros. Ahora, con respecto, digamos, al tema del polígono, nosotros hemos también estado trabajando, digamos, ese tema, ¿no?, junto con APIMI. Y también nosotros... ¿Son parte de APIMI o...? No, 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 este, nosotros, digamos, porque, bueno, en el caso del, del Parque Industrial de Lima Norte, cuando lo, lo, digamos, la Municipalidad y Susana Villarán ofreció, hubo dos grupos, este, bastante definidos, APIMI y la Coordinadora Empresarial. Casualmente la Coordinadora Empresarial nace como una necesidad, ¿no?, este, de las organizaciones empresariales de que estaban, este, dispersas y que a las finales, digamos, por ejemplo, nos vimos en la necesidad de poder, este, unirnos en la medida que nosotros sufrimos una marginación... ¿Qué pasó con la Unión? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la Unión? ¿Por qué? ¿Por qué no continuó, digamos, esa... No, la Unión continúa... ¿APIMI con la Coordinadora? No, 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 estamos hablando, o sea, este, APIMI era una organización que tenía, en este caso, en esa época, el respaldo. Claro, ellos iniciaron el proyecto, en este caso, de la Municipalidad de Lima, y también, en este caso, de la Municipalidad de Carabayillo. Entonces, a ver, para entenderlo bien, Sergio, entonces, digamos, esta resolución que ha dado la SBN el 15 de septiembre, o sea, hace pocos días, a favor de la Municipalidad de Carabayillo, ¿no?, 48 hectáreas, ¿ustedes se sienten parte o van a gestionar para seguir siendo parte de ello? Sí, exactamente, el problema que se presenta es que todavía no hay algo claro con respecto a los que están representando en Carabayillo, ¿no?, más que nada porque... Bueno, está claro, digamos, la resolución, en eso está claro, ¿no es cierto?, o sea, esto ya es propiedad de la Municipalidad de Carabayillo. Lo que no estaría claro es los participantes, en toda la forma. Rómulo, nosotros, como le digo, hemos tenido diferentes reuniones este año con la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Carabayillo. Incluso se nos dijo que APIME era un instituto que iba a estar, pero, lástimamente, nunca lo estuvo. Pero, este, para conseguir, digamos, el objetivo, en este caso, este, nosotros hemos dirigido cartas a la, digamos, a la, al, digamos, al organismo, ¿no?, que tiene que ver con, digamos, en Chinchón, ¿no?, hemos dirigido cartas, en este caso, a bienes nacionales. Hemos hecho un plantón, como se hizo en bienes nacionales. ¿Este año o a la...? Este año, este año hemos hecho, este, este año hemos hecho, y bueno, hemos tenido toda una estrategia, en este caso, con la Municipalidad de Carabayillo. Nosotros hemos estado el día primero, que fue el día del desalojo, o sea, hace dos días, prácticamente, y hemos visto a un grueso de ciudadanos de Carabayillo, entiendo que la mayoría son emprendedores, pero, ¿ustedes no han estado? Casalmente, este, el, nosotros, por ejemplo, este, le hemos hecho llegar, esta semana, el día martes, una carta al alcalde de Carabayillo, donde le hemos expresado, digamos, este, nuestro interés, ¿no?, de poder, este, participar dentro del polígono, pero también ha habido una serie de reuniones, ¿no?, incluso con el alcalde, donde... ¿O sienten que les ha mentido el gerente de desarrollo económico? Este, no quiero pensar eso, el día lunes, nosotros, a las cuatro de la tarde, vamos a tener una reunión con él, porque, en verdad, yo le digo, de que, con respecto, también, al tema de esta resolución, que nosotros lo tenemos, recién se nos entregó el día, digamos, este, antes de ayer, pero, a raíz, digamos, que un funcionario, este, nos manifestó, este, de que había salido, Por eso hemos ido a la gerencia a solicitar, y el gerente, pues, este, se vio, digamos, este, no quiero decir la obligación, sino que nos entregó, y ahora, pues, este, ya nosotros tenemos, este, todas las asociaciones que formamos la coordinadora, ahora tienen, este, dicho documento, pero, definitivamente, este, nosotros hemos dicho que, este, tenemos que compartir con Apime. Perfecto. Me preocupa el tema de la transparencia que tiene que haber dentro de nuestras instituciones estatales y el esfuerzo que hay que hacer nosotros los del sector privado para ir en una sola dirección, porque, la verdad, por cuerdas separadas es difícil de lograr objetivos. Yo creo que tenemos que hacer una suma. Pasemos al otro tema, eh, finalmente, eh, Sergio, la respuesta del Ministerio de la Producción, esta comunicación que acabo de leer, que ustedes lo tienen y que es público, además, ¿están satisfechos o esperan algo más? Bueno, claro, nos hubiera gustado que, este, que los reciba, ¿no es cierto? Exactamente, y vamos a hacer, de todas maneras, para que nos puedan recibir a esta comisión y ventilar exactamente el documento. Yo creo, yo creo, yo creo, Miguel, para ir cerrando, yo creo que aquí, ahí, eh, estoy poniéndome en el medio de la mesa, junto con ustedes y con muchos otros dirigentes, seguramente, que nos escuchan. Mire, nosotros hemos tenido, digo nosotros, por un grupo con la que, con la que trabajo, hemos tenido la reunión con los asesores del Ministro y la Dirección Nacional del Plan Parques Industriales, y hace dos días con el Ministro. Eh, y hemos hecho las preguntas que cualquier ciudadano lo puede hacer, y lo digo públicamente, porque aquí no hay nada que poner atrás de una cortina. Nosotros vamos a ser ganadores, Miguel, Sergio, a medida que nos juntemos en una mesa y discutamos los términos técnicos, jurídicos, y nuestros empresarios estén integrados en una sola fuerza. ¿Qué opinas? Sí, mira, Rómulo, este, esa respuesta se debe a que nosotros presentamos una primera, este, digamos, carta, y durante treinta días no nos respondieron, por eso... Vamos, me piden ir a una pausa y regresamos para cerrar, porque hay que cerrar bien, digamos, este concepto de las relaciones con las instituciones del Estado, y el trabajo que hay que hacer nosotros, porque, repito, no es culpar a nadie, es cómo construimos nosotros. Vamos a la pausa, doce con veinticinco minutos, la hora del industrial. Escúchanos también a través de la web www.radiolafamilia.com Dialogando con Miguel Cruzado, presidente de la Coordinadora Empresarial de Lima Norte, y con un destacado dirigente y amigo Sergio Peñaranda, hablando los temas reales que se vive y que nos preocupa, y que, por cierto, no dejaremos de seguir emitiendo una opinión, buscando posibles alternativas de solución, y reitero, esto lo lograremos cuando las autoridades respeten a las normas, y lograremos cuando sean transparentes, y lograremos cuando nosotros nos vayamos sumando en una sola fuerza. Miguel, nos quedamos en esta definición del Ministerio de la Producción. Mira, en cierta manera estamos satisfechos por la respuesta del Ministerio de la Producción, porque al cumplir los treinta días, digamos, hábiles, no nos contestó el Ministerio, y le presentamos otra carta, haciéndole ver que la ley, digamos, de procedimientos administrativos, le da treinta días, digamos, hábiles para que lo conteste. Y esta carta, o digamos, presentamos la segunda carta un lunes, y el día viernes nos llegó dicha comunicación. Ahora, nosotros peleamos por la microempresa porque somos microempresarios, o sea, las instituciones que también tenemos es de microempresarios, como te digo, vamos a presentar, vamos a querer, este, vamos a buscar esa reunión, porque nosotros queremos de que se cumpla lo que está establecido, incluso en la ley MIPE, que tiene que ver una articulación de todo el sector empresarial, entre la micro, pequeña, la mediana, y gran empresa. O sea, nosotros, este, de ninguna manera, y además, porque tienen que trabarse políticas, ¿no?, que permitan, como se dice, pues, que todo el espectro empresarial, este, pueda participar. Además, nosotros hemos dicho que a las personas que nosotros presentamos, que se los evalúe. O sea, no estamos pidiendo que, bueno, cualquiera se presente y ya esto, sino que se les evalúe con el interés, digamos, que las mejores, este, personas de que tienen, pues, una empresa, puedan participar en ese parque industrial. ¿Cuántos socios tiene la coordinadora? Nosotros, bueno, nosotros, Rómulo, no somos, este, somos una, este, asociación de segundo piso. Pero, digamos, en, en una pros. Somos 18 asociaciones, ¿no?, este, creo que tenemos como 3.000, este, empresarios, ¿no?, este, de, de diferentes, pero definitivamente, para hacerte consciente, de esos 3.000, solamente, pues, este, de repente, un 20, 25%, están en condiciones de aspirar para llegar al parque industrial. Le deseo el mayor de los éxitos, Miguel, en las gestiones que están haciendo, y dejamos abiertos siempre los micrófonos de Radio La Familia, y, en particular, en este programa, en la hora del industrial, y ojalá podamos sumar fuerzas, reitero, porque es la única forma de lograr objetivos. Una reflexión final, Sergio, usted, dirigente, educador, un hombre con un recorrido importante en esta lucha por la micro y pequeña empresa. ¿Cuál sería una reflexión? Bueno, en el campo de lo que estamos trabajando, más que nada que se aplique lo que es la transparencia. Si no hay transparencia, imagínate, no se pudiera trabajar, se estaría debilitando en vez de fortalecer lo que queremos. Bien. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Rómulo, solamente, como te digo, mira, toda esta experiencia breve, vemos que todas estas cosas existen porque en el tema de institucionalidad hay una debilidad. Hoy día, Rómulo, tú estás recibiendo, digamos, un comunicado de nuestra institución, donde estamos llamando, digamos, a trabajar el tema institucional en función a la Ley 29.051 de la elección de los representantes MIPES a las diferentes instituciones del Estado, fortalezcámonos. Eso, hemos iniciado un programa de, digamos, de formalización de todas las asociaciones que tenemos y esperamos, digamos, que en el 2016 apliquemos esa ley para que los verdaderos representantes, digamos, de la micro y la pequeña empresa estén, como se dice, en los directorios y en los espacios de concentración y de trabajo de las instituciones, en este caso el Estado, desde la municipalidad a la gobierno central. Vamos a tener un programa donde vamos a hablar justamente del tema de las leyes y los dirigentes. Hoy día hemos tratado de centrarnos en estos temas de la realidad industrial.